¿Para qué estás en este mundo? ¿Te has preguntado cuál es el sentido de tu vida? Quédate con nosotros. Esto es Más que Magia, luz para tu alma. Yo soy el Padre Mago Toño. Vamos a ver qué sucede. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el Padre Mago Toño. ¿Me dejarían hacerles una magia? Bueno, traigo aquí una baraja. Hay diferentes formas de revolver una baraja. Como hacen en Las Vegas. Casi las puertas esquinitas solamente. Luego, ¿cómo se revuelve? A la francesa. Se llama la mezcla Faro porque la inventó un mago francés que se apellidaba Faro. Silencioso. Se juntan dos partes, se tallan un poquito. Y quedan revueltas una y una, una y una. A la mexicana. ¿Cómo es a la mexicana? Ruidoso. Que se oiga y que se oiga recio. Pero la más fabulosa de todas, la de Galicia. ¿Sí saben quiénes son los de Galicia? Españoles. Los gallegos de Galicia, ¿verdad? Españoles. Mano izquierda con la palma hacia arriba. Mano derecha. Cubre. Y ahora sí se revuelve. Nada, nada, era broma, era broma. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, ¿me ayudas a revolverla con el método que tú quieras? Puede ser partir varias veces, puede ser barajar. Ya aprendiste la posición de la pierna, ¿eh? Sí, muy práctica. Bien. ¿Quieres ayudarme a partirla? Bien. Las voy a poner en escalerita. Y Francisco, ¿me ayudas con tu dedo índice derecho, así, y señalas una carta a la que tú quieras? Pon tu dedo allí, con la uña casi. Voy a ayudar un poco, sí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, pon tu dedo donde tú quieras. Y recorremos. Hay una carta que se quedó como entre que sí y que no. Esa sí o esa no. Esa es la que quieres. Esta. ¿Sí? Entonces la recorro hacia atrás. Esa es tu carta. ¿Quieres esa? O todavía podemos cambiar de lugar. Cambiamos de lugar. ¿La vas a tomar que yo no la vea? Yo no la vea, toma la carta. ¿Cómo te llamas? Se la puedes mostrar a Alexis sin que yo vea. La puedes mostrar también a la cámara, que al cabo ellos no me soplan. Y te voy a dar el paquete. Yo no sé cuál carta es la que escogiste. Ni siquiera voy a ver en qué parte de la baraja la pones. Me vuelvo yo a girar para no ver en qué parte la pones. Cuando estés listo me dices. Métela ahí en cualquier parte de la baraja. Listo. Bien. ¿Saben cuántas cartas tiene una baraja? ¿Alguna vez lo han escuchado? 52. 52. Te acercaste mucho, ¿eh? Hay 52 opciones. Son 52 opciones. Que tú pudiste haber escogido el tres de corazones. La cuina de tréboles. O sea, infinidad de cartas. Yo soy sacerdote. Les decía, soy el Padre Mago Toño. Me gusta mucho hablar de la vocación. Dice el libro del profeta Jeremías. Antes de formarte en el seno materno ya te conocía. Y te consagré profeta de las naciones. O sea, antes de formarte también a ti. Dios ya tenía una misión para ti, una vocación. ¿Cuántas opciones hay en la vida de misiones de Dios? Infinidad. Cada uno tiene una vocación específica. Aquí lo vamos a representar con 52 nada más. ¿Tú crees que yo pueda encontrar tu carta con la mente? Porque tu vocación ya estaba en la mente de Dios. Incluso antes de formarte. No de nacer. Antes de formarte. Vamos a ver si la puedo encontrar. Solamente me vas a decir sí o no. La voy a buscar con la mente. ¿Me dices sí o no? Tu carta era una carta roja. Por la parte de atrás. Sí. Ah, bueno, no. Por la parte de atrás está muy fácil. No, no. Vamos por la parte de adelante. Vamos a ver si la logro encontrar con la mente. Tu carta es... Sí. El 6 de corazones. Sí, sí. Atrévanse a preguntarle a Dios qué quieres de ti para la vida. ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué propósito tiene que tú vivas aquí? Solamente así vas a ser totalmente feliz. Muchas gracias. Soy el Padre Mago Otoño. Gracias, Padre. Con permiso, que pasen buen día. Hasta luego. Como pudiste ver en esta magia, tú tienes una misión específica. Dios te creó para algo muy importante. No importa la edad que tengas. Todos los días pregúntale, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy por los demás? La auténtica y verdadera felicidad está en el servir a los demás. Ya lo decía San Benito, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pregúntale todos los días a Dios qué quiere de ti. Ahí vas a encontrar tu felicidad. Yo soy el Padre Mago Otoño y hago magia, pero Cristo hace milagros. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Padre Mago Otoño. En el YouTube, Padre Mago Tono. En el Twitter, Padre Mago. Quédate con nosotros y ve el siguiente capítulo.